Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Invierte la ciudad 1.6 millones de dólares en la compra de tres propiedades ubicadas en la zona centro. Aún no definen lo que harán con ellas. Tiene Piedras Negras Transporte Plus con todos los servicios. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. 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 Le vamos a dar a conocer cómo están las condiciones del pronóstico del tiempo para la tarde de este día y lo que resta también, así como los siguientes de esta semana. El pronóstico del tiempo para este día nos indica una temperatura máxima de 39 grados centígrados. El cielo soleado, el viento con velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora. Hacia la noche una temperatura mínima que descenderá a 27 grados centígrados estará despejado y el viento se mantendrá con velocidades de 15 a 35 kilómetros por hora. ¿Cómo estarán los siguientes días? De acuerdo a este pronóstico extendido, este viernes inicio de fin de semana, temperatura máxima calurosa en 30 grados, mientras que la mínima será de 27, seguirá soleado sin probabilidades de lluvias al momento. Para sábado, domingo, lunes y martes, temperaturas que se mantendrán constantes en 41 las máximas, las mínimas en la noche de 27 a 28 grados centígrados. Muy caluroso para estos próximos días, de acuerdo a lo que nos indica el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria, échele con confianza. Revisamos el puente internacional número uno, cuándo es la una de la tarde, seis minutos, este luce carga completa de caseta a caseta, unos 45 minutos a una hora el tiempo de cruce en este momento. Revisamos el puente número dos, también con mucha carga vehicular, gente dirigiéndose hacia Eagle Pass, Texas. Es importante que se tome su tiempo, una hora o un poco más, para cruzar hacia Estados Unidos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, La Funeraria, échele con confianza. Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región, presenta el tipo de cambio peso dólar. Rápidamente les decimos cómo se puede adquirir en este día el tipo de cambio a la compra en 18 pesos, a la venta en 19 pesos con 50 centavos. Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región, presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta edición vespertina de Telezócalo de hoy, jueves 7 de julio del año 2022. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila y del sur de Texas. Los saludamos como siempre con mucho gusto, mi compañera Sibonet Alvarado y un servidor, Francisco López. Así es, muchas gracias, muy buenas tardes Francisco, muy buenas tardes a la audiencia. Recuerden que también los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestra vía de comunicación, también a través de redes sociales se puede comunicar con nosotros vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 y vía Facebook, diagonal programa Super Channel 12. Ahí nos pueden enviar comentarios, quejas o alguna solicitud de servicio ahí en su comunidad, lo canalizaremos a la dependencia del municipio que corresponda. También tienen la opción de seguir nuestras noticias en la página web www.superchannel12.com Vamos a iniciar con información del municipio en sesión de Cabildo, la alcaldesa Norma Treviño y el cuerpo de edilicio anunció el nuevo servicio de transporte plus urbano que se prestará aquí en Piedras Negras. Veamos la información. A partir de hoy Piedras Negras cuenta con una nueva modalidad de servicio de transporte ejecutivo o plus con capacidad de 14 personas. Serán 11 las unidades que estarán recorriendo cada una de las rutas ya establecidas. Este punto fue uno de los más importantes aprobado por unanimidad durante la sesión ordinaria de Cabildo. Referente a este punto, la alcaldesa Norma Treviño Galindo dijo que no se trata de una imposición de unidades, las cuales fueron reemplazadas por microbuses viejos que no eran aptos para brindar el servicio de transporte. Estas nuevas unidades plus cobrarán 16 pesos por persona porque son relativamente nuevas, tienen aire acondicionado y servicio de wifi, entre otros. Es un nuevo servicio, es un, les comento que pues es una aventura en la que vamos todos y vamos juntos y también esta tarifa es única, no viene a sustituir a ninguna, no hay aumento de nada. Esta cuesta 16 pesos el transporte. Sí, pues mira, más que nada yo creo que la buena relación, el saber, a ver, qué es lo mejor para tu negocio, qué es lo mejor también para la gente de Piedras Negras. Entonces, hacernos ver en las cosas que podemos mejorar y poder tener una buena coordinación y también mucha asesoría por parte y apoyo por parte del gobierno del estado. Entonces esto, pues todos somos un equipo y creo que esa es la mejor manera. Hay que ser equipo también con los empresarios y con todos los concesionarios en este caso. Además, dijo que no se trata de retirar las unidades ordinarias, las cuales seguirán cubriendo sus rutas establecidas con cobro de 10 pesos y 5.50 para los estudiantes y personas con discapacidad. Asimismo, durante la sesión de Cabildo se aprobaron en unanimidad otros puntos que tienen que ver con la cuenta pública y apoyos a la educación, entre otros. Les estaremos dando la hora en que van a estar llegando, pero los que estén esperando el camión urbano, que ya cada concesionario tiene una ruta, o sea, una ruta, por ejemplo, antes, la ruta 1. Tenía dos, tres concesionarios y llegaban y se podían confundir. Ahorita, un concesionario nada más va a tener la 1, otro concesionario va a tener la 2, otro la 3. Me explico, para que no haya confusión de horarios y que no llegue uno y se junte con otro. Entonces, pues eso va a estar procediendo en piedras negras, van a ir pues en orden. Eso es lo que queremos, que haya un orden. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Y el municipio se suma a programas que buscan impulsar la rehabilitación de escuelas. ¿De qué manera? A través del programa Entrale a la Educación. Fíjese usted de qué se trata. Tras aprobar el cabildo en pleno el programa Regreso a Clases Seguro, la presidencia municipal destinará 3 millones 500 mil pesos para el programa Becas Escolares con Todo 2022 y dotar a las escuelas públicas de aires acondicionados, minisplit y pintura para aulas de escuelas públicas. Jessica Velázquez indicó que Desarrollo Social Incluyente estará manejando 3 programas de apoyo a la educación, como lo son Entrale a la Educación Peso por Peso y Becas Escolares con Todo 2022, así como el apoyo de Electrificación a Escuelas con la compra de cableado con recursos de 600 mil pesos que permitirán solucionar el problema de daños y robos de cableado eléctrico en escuelas. En esta partida se incluye el apoyo para las instituciones públicas, para minisplits y para también pintura. Sabemos y habíamos comentado que se iba a llevar a cabo a través de tres etapas. La primera de ellas era el Regreso a Clases Seguro con lo básico para la infraestructura de las escuelas. Esta es la segunda con este techo financiero para minisplits y para pintura. Y además de ello, se sometió a Cabildo una nueva iniciativa para el apoyo a la electrificación. Escuelas electrificadas por todo 2022, en donde se sometió a aprobación un techo financiero de 600 mil pesos, el cual, como lo escuchamos ahorita hace unos momentos en la sesión de Cabildo, viene a apoyar al cableado eléctrico, viene a apoyar a todo, todo lo que pueda faltarle a la escuela, incluso para la instalación de sus minisplits. Es un programa integral que va de la mano en una partida a los minisplits y en caso de que la escuela no tenga la electrificación o el cableado para la instalación del mismo, bueno, podrá utilizarse este fondo a propuesta. La directora de Desarrollo Social Incluyente dijo que desde este lunes, durante tres semanas, se estarán recibiendo los registros de los alumnos que tengan como promedio ocho de calificación para adquirir su beca. Hay 1,500 becas para alumnos de primaria con un monto de mil pesos, 500 becas para secundaria con un monto de 1,200 pesos, 500 becas para educación media superior con un monto de 1,500 pesos, 200 becas para educación especial con un monto de 1,000 pesos y para universidad serán 300 becas con un monto de 1,500 pesos. Y bueno, también el tercer punto muy importante de becas escolares 2022, que bueno, viene con un techo financiero de 3 millones y medio, en donde se va a beneficiar desde primaria, secundaria, universidad, media superior y también, obviamente, educación especial. Se tiene para beneficiar al momento con este techo financiero a 3,000 estudiantes. Recordemos que esta es una parte que sale por parte de la aprobación del mismo cabildo, más sin embargo, falta la suma y la mezcla de la iniciativa privada, de una gota de ayuda que va dirigido a educación especial y también a la partida que están dando los ciudadanos al pago dentro de su previo. ¿Cuáles son los requisitos para este? Bueno, las bases de la convocatoria, se lanzan a la misma convocatoria este viernes y se inicia la recepción de papelería a partir de lunes en el Salón 11-11. Vamos a tener tres semanas para estar recibiendo la papelería, ahora sí que apegado a las bases de esta convocatoria. De entrada, bueno, nuestra presidenta ha estado anunciando que es una convocatoria que va dirigida a las escuelas públicas, a todas y cada una de las escuelas públicas. Y bueno, pues la calificación del ocho, ¿verdad?, que es un punto también. Obviamente hay una ponderación, ahorita escuchábamos en el cabildo, en donde traemos tablas de medición y bueno, pues ahí de acuerdo a los puntos que saquen todos los candidatos, van a poder ser los que apliquen. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Ilda Aguilar. Vamos a tener un corte comercial y regresamos, no le cambies, está en su edición vespertina de Telezócalo. En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo, vayamos unidos y fuertes por un México mejor. El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Winton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Kayyuku, Café Tacuba, Caifanes y muchos más. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre. Disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos. Gobierno de México Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Peterete! Usa una cubeta para lavar tu carro. ¡El agua es de todos! Sí, es cierto. Hay que cuidar el agua. ¡Ya, ciérrale! Y tú también. ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Estaciones de servicio de alta tecnología. Dispensarios certeros y confiables. Gasolina de calidad y al mejor precio. Servicio rápido y confiable. Cargar en Pemex trae muchos beneficios para ti, tu auto y tu cartera. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio de primera. Contamos con nueve estaciones en piedras negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex encuentres hoy mucho más. Pemex, tu estación de confianza. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagaz. Ese maravilloso momento de pedirle matrimonio, que sea con un hermoso anillo de compromiso de la marca Indigo Blue. Contamos con diamantes certificados, oro de 14 quilates y encuentra también nuestra bella línea de anillos de matrimonio. Joyas Indigo Blue, ubicada en Joyas Magenta. Te esperamos. A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera. Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Saso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Avanzamos con más en esta emisión vespertina de Tele Zócalo. Gracias por seguir con nosotros y en esta tarde nos complace recibir en el estudio a dos personas que vienen en representación de Colegios Mano Amiga, concretamente al maestro Enrique Castañeda, él es director nacional de Colegios Mano Amiga y también nos acompaña el maestro René Oscos, que nos estarán platicando sobre un interesante programa de becas, pero que mejor recibimos en el estudio a los profesores. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Castañeda, cuéntenos en qué consiste este programa, hacia quién está dirigido, cuál es el beneficio que se buscará con este programa de becas. Muchas gracias por la invitación para Mano Amiga. Mano Amiga busca transformar la vida de las personas a través de una formación integral. Nuestra visión es ser la institución social educativa de mayor impacto a México. En Mano Amiga buscamos formar a través de un modelo que tenemos formación integral en la parte espiritual, intelectual, humana y social. Y estamos lanzando nuestra primera generación fundadora de primero de preparatoria y para ellos estamos ofreciendo estos apoyos a través de becas por tres años para los estudiantes que gusten ingresar con nosotros. Aquí el director René les dará más información. Adelante. Gracias Enrique, gracias Simón por el espacio. Bueno, básicamente lo que venimos aquí a ofrecer aquí al auditorio y a toda la comunidad, saben bien que siempre nos hemos dedicado a todo lo que es la asistencia social. Y bueno, aprovechando ahorita lo que nos menciona también ahorita Enrique, lo que venimos a ofrecer son cinco becas del 100% para alumnos de primero de bachillerato. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, pues básicamente sería tener un promedio de 8.5 hacia arriba, tener muchas ganas de estudiar, una muy buena actitud y a todos los interesados les pedimos que se comuniquen al 878-150-0050 para agendar una cita. Y pues ya dependiendo de la valoración y de evaluación de todos los candidatos, pues estaremos otorgando esas cinco becas a los mejores prospectos. ¿Cuál será el plazo para que las personas que tengan interés en acudir puedan comunicarse con ustedes o asistir al colegio? Y por otro lado, considerando que es la primera generación, ¿cuántos serán los alumnos que ingresen y conformen esta primera generación? Tenemos alumnos que son de reingreso y que van a participar también en esta primera generación, pero además tenemos algunos lugares y queremos también compartir ese apoyo. Entonces, por eso estamos lanzando estas cinco becas para la comunidad. Entonces, el plazo que tenemos ahorita para que se registren y puedan aprovechar esta gran oportunidad sería hasta el 15 de julio. Ya está muy próxima la fecha. Profesor Castañeda, cuéntenos, considerando que usted está al frente de la Dirección Nacional de Colegios Mano Amiga, ¿cuál es el alcance que tiene actualmente? ¿En qué ciudades tiene presencia? ¿Y qué tan importante es que en Piedras Negras se cuente con un plantel con estas características? Con mucho gusto. Mano Amiga es una red de colegios con 20 manos amigas en 16 ciudades. Mano Amiga engloba a 12.300 alumnos, 800 maestros y todos colaboramos para enseñar, educar y formar almas. Estamos muy contentos de poder sumar aquí en Piedras Negras con secciones desde preescolar, primaria, secundaria y ahora con la nueva generación fundadora de primero de preparatoria. Como antecedentes sabemos que Mano Amiga, Colegio Mano Amiga surge en Piedras Negras por esta intervención y gestión de CAREM y de la Asociación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil. ¿Cómo continúan trabajando de la mano con esta fundación, profesor? Efectivamente, toda nuestra gratitud a CAREM y a todos los agentes aduanales aquí en la ciudad, que gracias a su compromiso y generosidad, seguimos transformando la vida. Afortunadamente tenemos un vínculo institucional muy profundo en donde entre ambas instituciones estamos aquí juntos para transformar la vida de las niñas, niños y jóvenes. Y en verdad estamos muy agradecidos con CAREM, con los agentes aduanales por su visión de transformación y que estamos seguros que a través de la semilla que colocan en cada alumno que tenemos, vamos a lograr tener mejores personas y obviamente muy preparados para lograr brincar en algún momento a la universidad. Profesor René, como nos comenta el profesor Castañeda, a nivel nacional son 12.300 estudiantes. ¿Cuántos son los niños y jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar en Colegio Mano Amiga en Piedras Negras? Bueno, este año concluimos con 368 alumnos desde primero de preescolar hasta tercero de secundaria y posteriormente, ahora en agosto, Dios mediante, pues ya abrimos lo que es la sección de bachillerato. Entonces, nuestro alcance ya considerando toda la preparatoria posteriormente ya abierta y activa en sus tres grados, pues estamos hablando de ya poder dar atención a poco más de 400 familias y poco más de 550 alumnos. Muy bien, ahí está la invitación. Está con nosotros el profesor Enrique Castañeda, director nacional de Colegios Mano Amiga y el profesor también René Oscos, que nos vienen a platicar sobre esta invitación para que se registren a las becas. Para puntualizar y finalizar algo, un mensaje más hacia la audiencia. Pues básicamente sería recordar que los interesados, pues contamos hasta el día 15 de julio para poder otorgar este beneficio de las cinco becas. Y bueno, recordarles que todos los interesados, por favor, llamar y sacar cita, agendar cita al 878-150-0050 con mis Alejandra González. Ahí está la invitación. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta tarde. Y con esto nos vamos con más información. Está listo a continuación Francisco Liñán. Vamos con más información. El día de hoy estuvo aquí en Piedras Negras el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Él encabezó una ceremonia en donde se destruyeron armas decomisadas a la delincuencia y que ya estaban concluidos los procesos. Veamos la información. Por primera vez en la recién creada 47ª zona militar, se llevó a cabo una ceremonia de destrucción de 77 armas largas, 163 cortas, 210 cargadores y 7.343 cartuchos. En las instalaciones del 12º Regimiento de Caballería Motorizado. Se trata de armas que han sido decomisadas en esta región y, según marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, puestas a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, estableció el comandante José Fausto Torres Sánchez. Añadió que además de los incidentes en el hogar originados por la posesión de armas, estas han generado un incremento en la mayoría de los índices delictivos, al grado de que el 70% de los homicidios del país son por este motivo. La Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades civiles aplican la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, asegurando armas que son retirados de las manos de la delincuencia mediante acciones materializadas por la coordinación y cooperación que existe entre las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno asentadas en el estado de Coahuila. La destrucción de armas tiene como objetivo específico prevenir la ocurriencia de delitos con violencia, evitar hechos de sangre por accidentes con armas de fuego y evitar el tráfico clandestino de armas. Hoy toca al Ejército Mexicano asegurar ante la presencia de todos ustedes que estas armas que pueden causar incidentes lamentables y daños irreparables a las personas no serán utilizadas nuevamente por los delincuentes. Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció y agradeció el importante aporte tanto del Ejército Mexicano como de la Guardia Nacional en los niveles de seguridad y paz que vive la entidad. Ello ha sido fundamental para el desarrollo económico y laboral que ha vivido el estado desde hace cerca de 10 años, lo que le ha permitido a Coahuila recuperarse, en ambos rubros, de los estragos que provocó la pandemia. Esta condición también nos conduce a producir siempre y en todo terreno. Así lo hicimos durante la pandemia y ahora también en la reactivación económica. A pesar de la contingencia, hoy somos uno de los estados más atractivos a la inversión, el segundo estado más exportador, el tercero más competitivo. Líderes productores de leche, melón, nuez, vinos de calidad, sorgo, algodón, ganado caprino, bovino, además de tener los clústeres automotriz y cervecero más grandes del país. Así avanzamos en nuestro empeño de diversificar las ramas industriales en cada una de las regiones para ampliar las expectativas de crecimiento y las oportunidades de desarrollo. Nada de esto existiría si hubiéramos dejado que las fuerzas del mal continuaran campeando en nuestro territorio. Reitero que por su ubicación geográfica, el estado sigue siendo atractivo para las bandas del crimen organizado que insisten en querer entrar a la entidad, lo cual se combate gracias a la coordinación con las fuerzas armadas. Por ello, dijo el ejecutivo estatal, la presencia militar en Coahuila continuará, lo que se suma a los esfuerzos realizados por su gobierno por aumentar tanto el número de elementos como el equipamiento de la policía estatal. De esta forma, hemos impedido el ingreso de los delincuentes a nuestro territorio. Con nuevos cuarteles y más estaciones militares, nos aseguramos que no regresen. La presencia militar abarca todo el estado y así será de aquí en adelante, porque repito, esta cercanía con los Estados Unidos nos pone en la mira y acechanza de los grupos delictivos. Hoy hemos incrementado como nunca la capacidad de nuestra fuerza policial, estatal y municipal, tanto en cantidad de elementos como en equipamiento, armamento, patrullas y tanquetas. Hacemos uso de la avanzada tecnología de seguridad con la instrumentación del sistema de videointeligencia en lugares estratégicos, en las ciudades y comunidades más grandes. Enrique Elmes Solís señaló que se mantendrán las acciones de desarme de la población y puntualizó que tanto la paz como la seguridad seguirán siendo su prioridad, pero que así tiene que continuar en los años por venir. En el evento se contó con la presencia de la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, funcionarios estatales y municipales, empresarios, así como diversas instituciones educativas. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Vamos con más información, mire, hace unos minutos se realizó un simulacro en el Puente Internacional número 2 por parte de fuerzas de las autoridades estatales. Este evento lo supervisó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, también el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes, la secretaria de Seguridad Sonia Villarreal y la alcaldesa Norma Treviño. En este simulacro se desalojó el edificio del Puente Internacional, donde están las oficinas del Indavin, de SCT y de otras dependencias federales. Unas 150 personas fueron desalojadas en este simulacro. También fuerzas antimotines se instalaron a medio puente para hacer ejercicios de contención de grupos de migrantes que pudieran intentar cruzar de forma masiva hacia Estados Unidos. Son miles los migrantes que llegan a diario a esta frontera, procedentes de países como Venezuela, Colombia, Cuba, Honduras y otros países de Centroamérica y el Caribe. Y por ello, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano, en este caso Coahuila, se realizan estos simulacros para evitar y tener ya en la práctica a las fuerzas de las diferentes agencias de la ley para contener a estos migrantes y evitar así que las autoridades de cualquiera de ambos lados de la frontera decidan el cierre parcial o total del cruce internacional. Y antes de irnos a la siguiente pausa comercial, nos enlazamos con Mario Alvarado. Nos tiene una información de última hora. Muy buenas tardes, Mario. Adelante. ¿Qué tal, Chibone? Y buenas tardes para ti y para todos los que están viendo la televisión y que nos escuchan en Radio Precución sobre Román Cepeda bajando este conocido puente. En muchas ocasiones se han presentado varios accidentes precisamente por lo que pasó. Hace unos momentos que el espeso de velocidad, no tener ahí precaución en la conducción derivó en un choque que al principio se reportaba como volcadura, pero fue derivado a lo aparatoso. Choca contra el camellón central y termina del otro lado de Román Cepeda. Así que mucha precaución a los conductores, ya que en estos momentos Transicibilidad está tomando conocimiento. Voy a mostrarles cómo termina el vehículo y es que nada más es un solo vehículo el involucrado. Chocó solo contra el muro de contención que se encuentra sobre Román Cepeda bajando este puente. Cruce con 16 de septiembre y bueno, pues afortunadamente solo son daños materiales hasta estos momentos en la unidad, en este pick-up que estamos viendo en pantalla. Me voy a acercar con un oficial para que nos dé un poquito más de detalles de lo que se está atendiendo en estos momentos acá en Román Cepeda. Oficial, buenas tardes. Nos estoy viendo en vivo en televisión. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalles de qué tipo de accidentes estás atendiendo? Buenas tardes. Sí, el Departamento de Transicibilidad toma conocimiento de un accidente ideal dictado por mi Román Cepeda, que es un niño que se quería conocer de aquí en la ciudad. Conciencia de intercambio, es suficientemente, al bajar el ruido en la velocidad, pierde el control de su vuelo de 300 y produce un impacto en el sector de contención. ¿Todo esto es lo que se está atendiendo? No, 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 no. Mario, al parecer tenemos alguna dificultad con el audio de la entrevista que realizas en este momento. ¿Qué es lo que se está atendiendo? Bueno, pues ahí los detalles con el oficial y también pues con el involucrado. Muchas gracias por tu reporte, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un momento de ir a un corte comercial y regresamos. No le cambia esta expedición vespertina de Telezócalo. Oye, Tejano, ¿está con toda esta carne? ¿Dónde la compraste? En El Mirador. Son cuatro sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan. Todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. También tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! En Autos del Norte tenemos una gran variedad de autos nuevos y seminuevos. Contamos con un amplio catálogo en llantas, refacciones y pintura. Somos distribuidores autorizados de Chrysler, Dodge, Ram, Jeep y Fiat. Ven y conócenos. Descubre porque somos tu mejor opción. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Estudia tu secundario o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya, Piedras Negras. Donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres y talleres. Inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya. Contáctanos al 878-133-6703. Se gente Vizcaya. Electrocontact solicita personal y te ofrece prestaciones como sueldo base más bono de producción, bono de despensa, fondo de ahorro, transporte gratis, área climatizada, reconocimiento por antigüedad y un excelente ambiente laboral. Acude con papelería requerida. Avenida de las Industrias 605, Colonia Rancho Josefina. Sector Aeropuerto. Sector Aeropuerto. Quejanet Coahuila, tu buzón electrónico. Si deseas reportar un mal servicio, presentar una queja o hacer una denuncia respecto al actuar de un funcionario del gobierno estatal, entra a quejanet.tramitescoahuila.gov.mx. Haz tu reporte y llena tus datos. Podrás darle seguimiento a través de un correo electrónico o teléfono. Y en caso de hacer una denuncia anónima, lo harás con un número de folio. Quejanet Coahuila. Fuerte. Coahuila es. A las siete de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias. Periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera. Con los periodistas y comunicadores, Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Saso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Avanzamos con más en esta emisión vespertina de Telezócalo. Antes de pasar con nuestro compañero Eliezer Ibarra, que ya está listo con su reporte desde Eagle Pass. Varias personas nos preguntan en el centro de mensajes a partir de cuándo se van a poder registrar para el programa de becas del municipio y tener acceso hasta tres mil becas que se entregarán a igual número de estudiantes. Entonces, tómalo en cuenta porque será a partir de hoy. Comuníquese al 878-786-6666. Es el número del municipio y ahí le pueden dar más información. Y justo en este momento nos enlazamos con Eliezer Ibarra y su reporte desde Eagle Pass. Buenas tardes, Eliezer, adelante. Sí, qué tal, buenas tardes. Para darles a conocer, ¿quién es el rango instalado aquí en la ciudad de Eagle Pass? Se detuvieron a una mujer que elabora para el condado de Maverick, específicamente en el precinto o en las oficinas del precinto número 4, que está a cargo del comisionado Roberto Ruiz, esta mujer Marlet Rivera, de acuerdo a información que proporcionó Eliezer Ibarra, Marlet fue llevada la tarde de miércoles a la prisión del condado bajo cargos de alterar evidencia en detalles que forman parte de una investigación y los cuales no han sido revelados precisamente por ser parte de una indagatoria que corre a cargo del Estado en la detenida. Pudo recuperar el día de ayer mismo su libertad tras garantizar con su firma, el caso va a ser entregado a la Fiscalía y este va a dar el seguimiento correspondiente. Aproximadamente nueve años tiene laburando Rivera para el Marlet, justamente en esa área del sur del condado, en las oficinas administrativas del comisionado Roberto Ruiz. Una transformación, la ciudad de Igol Paz ha adquirido cuatro propiedades, tres edificios y un estacionamiento que se encuentran en la avenida principal, en la calle Main del centro de la ciudad, en las cuales se invirtió 1.6 millones de dólares. La compra se hizo porque la administración municipal contempla utilizarla para, todavía, proyectos no definidos, pero se anticipa que pudieran ser sede de un estacionamiento, edificio con estacionamiento, pero también de un museo. Esto también mejoraría la imagen de la zona centro y, por supuesto, que atraería más al turismo. Son proyectos que están todavía por desinicio, lo que ha dicho el gerente municipal, George Antuna. 1.6 millones en la compra de cuatro propiedades en el centro de la ciudad. El reporte es, bueno. Muchas gracias, Eliasar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora que inició ya la construcción de las nuevas instalaciones de la comandancia de la 47 Zona Militar, de la cual es C de Piedras Negras, estas tardarán un año en concluirse en forma total. Así lo informó el general José Fausto Torres Sánchez, comandante de esta zona militar. Tal y como se esperaba, la apertura del módulo del registro público vehicular ha representado un incremento en la demanda del revisado mecánico por parte de quienes pretenden regularizar sus automóviles chocolate. El director de imagen urbana y ecología, Juan Olvera Velázquez, recordó que el verificado es un requisito fundamental para la legalización de dichas unidades, por lo que se instaló un equipo junto al módulo del Repubé. Estableció que, debido al esquema de trabajo por parte de la dependencia federal, se maneja un esquema de entre 25 y 30 citas diarias, por lo que es en ese mismo número la cantidad de verificaciones ecológicas que se hacen. Olvera Velázquez añadió que ello ha representado que se mejore el porcentaje de vehículos que han cumplido con dicha obligación, ya que además se mantiene el módulo de verificación en el reloj de la Macroplaza. Aprovecho la ocasión para comunicarles que el 20 de junio inició la construcción en el predio ubicado sobre el boulevard Venustiano Carranza, en la colonia Doctores, en esta ciudad, lo que será el cuartel general de la 47 Zona Militar con recursos federales, con un tiempo programado de construcción de 12 meses. Reitero la disposición de las tropas de esta zona militar que me distingo en comandar, para seguir trabajando con pasión y de manera proactiva y en estrecha coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno por el bien del pueblo coahuilense, dando todo por México. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Nos vamos con la última pausa comercial y regresamos con la parte final. Universidad Politécnica de Piedras Negras Te ofrecemos carreras profesionales, ingeniería en robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. Para más información, visítanos en upn.edu.mx Universidad Politécnica de Piedras Negras Tu futuro hoy El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel está celebrando julio con grandes premios, especiales de bebidas y shows en vivo. Acompáñanos para nuestro super premio de verano con 102 mil dólares en efectivo y premios. Miembros del Players Club son elegible. Regístrate hoy en LuckyEagleTexas.com Disfruta increíble comida, entretenimiento semanal y una maravillosa experiencia en LuckyEagle Casino Hotel. Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes, cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes, para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para atenderte la mano. González Asociados, somos tu familia. Este viernes 29 de julio, Estadio 123 en Piedras Negras Llega Luis R. Conríquez Y miraba que no te alivia nada Además, onda callejera Pero fuera nunca me gustó Escuta personal Grupo Alcance Y los elegantes Compra tus boletos en Platinum Bar vs Cursal Lux Agencia Ford Botas Galindo Mirror Salón No faltes El alcohol y el volante no se mezclan Tránsito y vialidad están alerta Piedras Negras Somos todos En Simas A diario trabajamos para ti En Simas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales Y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde Y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde O puedes realizar tu pago a nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre Avenida Industrial o Mirador Villas Las 24 horas En Simas estamos para servirte ¡Simas! Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde Y estamos en la recta final de la información No obstante, todo este movimiento que se ha generado por la ola migratoria Todavía en el sur de México Podrían haber 50 mil migrantes en espera de poder cruzar el país para llegar a la frontera Y buscar ingresar de manera ilegal Muchos de ellos hacia Estados Unidos Ante esto, el secretario de gobierno en Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández Aseguró que la federación ha incumplido con los acuerdos con Coahuila Lamentablemente, el gobierno federal sigue sin concretar los diversos ofrecimientos Que ha hecho en los encuentros sostenidos con autoridades estatales Para atender la crisis migratoria que solamente, en el norte del país, vive el estado de Coahuila Así lo reconoció el secretario general de gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández Al ser cuestionado sobre la muy pequeña participación del Instituto Nacional de Migración en el tema Ya que dijo, solo tiene 25 agentes en la entidad Lo mismo ha sucedido con la posibilidad de concretar una estación migratoria en esta localidad Resaltando que mientras en el norte no se concretan los compromisos federales En la frontera sur están expidiendo permisos a 50 mil migrantes Ello a pesar de los compromisos que hicieron tanto el comisionado nacional del Instituto en Piedras Negras Francisco Garduño Yañez Y el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Verdeja El 24 de mayo No, no ha habido, ha habido algunos avances, pero muy pequeños Porque finalmente el número de elementos en Coahuila del Instituto de Migración Sin contar a los administrativos, son de 25 agentes que están distribuidos Entre Acuña, Piedras Negras, Monclova, Saltillo y Torreón Entonces realmente no es una, pues no tienen una fuerza de acción muy grande Por eso, por eso, pues sí, lo incrementaron en un 68% Que significa 10 más El tema de una estación migratoria en Piedras Negras también quedó en el tintero Así es, yo siento que ha habido una serie de, pues, de ofrecimientos que no se han, no se han, este, cristalizado Por muchos motivos Pero finalmente, pues estamos todos para atender las, la, la, el fenómeno migratorio este que estamos viviendo Igualmente en coordinación con los Estados Unidos, sobre todo con la patrulla fronteriza Y con los administradores de los puentes Pues para tratar de que esto, que va a continuar Porque nos dicen las autoridades federales que hay alrededor de 50 mil allá en el sur del país Y que, bueno, pues se están expidiendo permisos legales que les permiten llegar hasta acá Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho Un reporte para nuestros televidentes ya del sector de la colonia Iste y Las Palmas Hace unos minutos, Cimas emitió un comunicado por una atención de una fuga en una tubería de 3 pulgadas Ubicada sobre la calle Torreón Esto, a partir de las 2 de la tarde, va a provocar, por la reparación, una baja en el suministro en estas dos colonias Tanto en la colonia Iste como en la colonia Las Palmas El servicio se normalizará paulatinamente a partir de las 5 de la tarde Agradece, Cimas, la comprensión a sus usuarios Es una reparación de una fuga de agua en una tubería de 3 pulgadas Que se ubica sobre la calle Torreón en la colonia Iste Y como le habíamos comentado, ya hay fechas para los beneficiarios del programa de la pensión universal 65 y más Y justo aquí le presentamos la calendarización para que tomen nota Las fechas y horarios de entrega de pago de pensiones del programa 65 y más Y personas con discapacidad, modalidad, orden de pago Solo podrán acudir derechohabientes que no cuenten con una tarjeta bancaria Se pagará de acuerdo a la letra de su primer apellido Y aquí están las fechas Está programado a partir del próximo martes 12 de julio De 9 de la mañana a 10 de la mañana Con las personas cuyo apellido comience con la letra En este momento es la A También de 10 a 11 Cuyo apellido comience con la letra B Y así la letra para las personas Que reciban su beca de O su apoyo de personas con discapacidad De 11 a 12 Y en tanto el día 13 será para las personas Con el apellido que comience con la C La D y la E De 9 de la mañana a 12 del día Después de 12 a 1 Y de 1 a 2 Es importante que se presente en el horario Que le corresponda También mantenga la distancia Y use cubrebocas Para el jueves está programada la letra F y G De 9 de la mañana a 10 Y de 10 a 1 Y el viernes finaliza el 15 de julio Viernes 15 de julio Para las letras H De 9 a 11 del día Es la I, la J y la K De 11 a 12 Y la L De 12 del día a 1 de la tarde También el 18 El lunes 18 de julio Es de 9 a 12 del mediodía Para aquellos que El primer apellido inicia con la letra M De 11 a 12 Para los de la letra N Y de 12 del mediodía A la 1 de la tarde De este lunes 18 Para los que El primer apellido inicia con la letra O Para el martes 19 Asistirán Cuyos apellidos inician con la letra P Q y R De 9 a 10 de la mañana De 10 a 11 Y de 11 a 1 respectivamente Los días miércoles 20 Para quienes El primer apellido inicia con la letra S T Y la U De 9 a 12 Y de 12 a 1 de la tarde El jueves 21 de julio Los beneficiarios de la ciudad Los beneficiarios cuyo apellido Primero apellido inicia con la letra V De 9 a 11 W, X, Y, Y, Z De 11 a 12 Y rezagados de todas las letras De 12 de la mediodía a 2 de la tarde El último día es el 21 de julio Así que tome nota Ahí está el calendario Y con esto nos vamos Será en el Conalep Hay que comentarlo Precisar que será en las instalaciones del Conalep En la avenida Pérez Treviño Con esto nos vamos con Janet Magadán Ya está lista con los detalles del pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Tan solo 6 minutos para poder llegar a las 2 de la tarde Gracias por seguir aquí con nosotros en Telezócalo Vespertino Ya es momento de despedirnos Así que vayamos a conocer el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una máxima de 39 grados Y lo completamente soleado y despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste Mientras que por la noche se espera una mínima de 27 grados Que el cielo continúe despejado Y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 35 kilómetros por hora del sureste Ya en estos momentos nos encontramos a 46% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 17 kilómetros por hora y la temperatura actual en los 36 grados centígrados Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu tarde Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Así como llegamos a la parte final de este de su noticia de Telezócalo Vespertino Agradecemos que se hayan informado con nosotros Muchas gracias por habernos acompañado y que pasen una excelente tarde Muy buenas tardes y buen provecho Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó 2 1 2 3 2 2 CC por Antarctica Films Argentina